Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones, analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. A solo dos semanas de las elecciones. Y en medio de fuertes acusaciones y recriminaciones mutuas. Dos hechos sacuden la batalla por la presidencia de Colombia. Pero me parece muy grave. Muy grave. Que cualquier persona o cualquier organización. Esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz. No nos hemos involucrado en ningún otro tipo de actividad. Y menos en utilizar un juego sucio. El primer escándalo involucra a dos hombres cercanos al presidente Juan Manuel Santos. Que en el pasado fueron sus asesores. Y hoy, tras las declaraciones de un narcotraficante. Son acusados de haber recibido 12 millones de dólares de la mafia. Para promover un proceso de desmovilización. Ante el primer mandatario colombiano. Declaración del narcotraficante Javier Antonio Callecer. Hasta el comienzo del 2010 y finales del 2011 empezó la negociación en Colombia. Pero Colombia no muestra interés. Esa negociación era en el gobierno Santos. JJ Rendón era quien nos iba a ventilar y hacer la fórmula para que la propuesta diera resultado. A JJ Rendón se le dieron 12 millones de dólares para hacer ese proyecto. Para ver si a Juan Manuel Santos le gustaba el mismo. El segundo escándalo involucra al principal candidato de oposición, Oscar Iván Zuluaga. Esta semana la Fiscalía capturó a un experto en informática que trabajaba en su campaña presidencial. Y lo acusa de ser responsable de espiar de manera ilegal cuentas de correo de altos funcionarios del gobierno. Y de terroristas de las FARC que negocian un proceso de paz en La Habana, Cuba. Nosotros tenemos datos de que fue interceptado el jefe de prensa de las FARC en La Habana. De que estaba interceptado un correo institucional del gobierno nacional. Que estaban interceptados dos periodistas cubanos en La Habana que cubren el proceso de paz. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el análisis de la batalla electoral que enfrentan los dos aspirantes a la presidencia, que lideran las encuestas y la explicación de cada una de las acusaciones que afectan a sus candidaturas y el voto de 32 millones de colombianos que podrán acudir el próximo 25 de mayo a las urnas para elegir a su mandatario. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia. A 16 días de las elecciones presidenciales crecen las acusaciones mutuas entre los candidatos Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, quien aspira a ser reelegido por cuatro años más en el poder. La noticia. La contienda electoral en Colombia, que transcurría en total pasividad, ahora parece una verdadera batalla en la que la tensión es cada vez más alta y los señalamientos entre ambos aspirantes son cada vez más graves y sin duda tendrán un fuerte efecto en los comicios del próximo 25 de mayo. El punto clave de la noticia. El primer escándalo lo enfrenta el mandatario colombiano. Una columna de opinión escrita por el reconocido periodista de la revista Semana, Daniel Coronel, reveló que dos altos exasesores del presidente Santos, JJ Rendón y Germán Chica, habrían recibido 12 millones de dólares por parte de un grupo de narcotraficantes para que presentaran ante el gobierno un plan de sometimiento a la justicia. Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, asegura que él y otros tres capos del narcotráfico le dieron 12 millones de dólares a JJ Rendón para que le presentara un plan de negociación al presidente Juan Manuel Santos con el fin de entregar rutas y desactivar sus operaciones. Yo le creo lo que dice cuando dice que no ha recibido un solo peso y el hecho de que hayan contactado a JJ Rendón no es extraño. Esta gente ha hecho ofertas para entregarse, para someterse a la justicia. El punto clave, la tormenta política que desató la denuncia que señala a dos altos exasesores del presidente Juan Manuel Santos de haber recibido dinero del narcotráfico tuvo un incidente adicional. El expresidente Álvaro Uribe pidió a la Fiscalía investigar la hipótesis de que JJ Rendón haya entregado dos millones de dólares para pagar deudas de la campaña que llevó a la presidencia a Juan Manuel Santos en 2010. Es muy importante que la Fiscalía investigue si la campaña del presidente Santos de 2010 por allá en 2011 pagó saldos con dineros que habría aportado JJ Rendón provenientes de ese tema de los aportes del narco. El punto clave, el segundo escándalo lo enfrenta el aspirante presidencial Oscar Iván Zuluaga. Esta semana la Fiscalía capturó y allanó la oficina de un experto en informática que trabajaba para su campaña. El ente investigador lo acusa de espiar ilegalmente los correos electrónicos de altos funcionarios del gobierno y del grupo terrorista de las FARC con el fin de sabotear el proceso de paz que ambas partes adelantan en La Habana, Cuba. El punto clave, el escándalo estalló luego de que fuera revelada una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en la que por primera vez el candidato opositor Oscar Iván Zuluaga logró aventajar en intención de voto al presidente Juan Manuel Santos en una eventual segunda vuelta electoral. Por ahora puedo señalar que es un particular, que no es una fachada del ejército colombiano, que no pertenece a los órganos de inteligencia del Estado colombiano y obviamente vamos a establecer cuáles eran los círculos económicos de poder o políticos que estaban de por medio en esta operación. Vamos a comenzar entonces analizando el impacto que ha generado en la contienda electoral las denuncias hechas por el periodista Daniel Coronel. Pese a que los dos exasesores del presidente Juan Manuel Santos reconocieron haber conocido el plan de sometimiento a la justicia hecho por un grupo de narcotraficantes, hasta ahora ninguno de ellos ha logrado aclarar qué sucedió con los 12 millones de dólares que los capos de la mafia dicen haberles entregado. Javier Antonio Calle Serna, uno de los tres hermanos Comba, como se le conoce a la organización criminal que por años lideró el control del narcotráfico en el suroccidente de Colombia, aseguró en una declaración judicial publicada por la revista Semana que él y otros tres capos de las drogas le entregaron 12 millones de dólares al estratega político JJ Rendón, quien hasta esta semana fue uno de los principales asesores de la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. Según el capo, el objetivo era que el estratega JJ Rendón le presentara un plan de negociación al mandatario para someterse junto a su organización a la justicia y dar información sobre rutas del narcotráfico. Finalmente, el plan no prosperó y el narcotraficante terminó entregándose en Aruba a las autoridades de Estados Unidos en 2012. El reconocido periodista Daniel Coronel fue quien reveló a través de su más reciente columna de opinión en la revista Semana el polémico testimonio que Javier Antonio Calle había rendido ante una fiscal en diciembre pasado. Comba declaró Hasta el comienzo del 2010 y finales del 2011 empezó la negociación en Colombia, pero Colombia no muestra interés. Esa negociación era en el gobierno Santos. JJ Rendón era quien nos iba a ventilar y hacer la fórmula para que la propuesta diera resultado. A JJ Rendón se le dieron 12 millones de dólares para hacer ese proyecto. Para ver si a Juan Manuel Santos le gustaba el mismo. El escándalo sacudió de inmediato la campaña reeleccionista del presidente de Colombia. JJ Rendón renunció a seguir siendo asesor de la campaña oficialista. Lo último que quiero es hacerle daño a la campaña del doctor Juan Manuel Santos, a quien admiro y respeto profundamente. Es obvio que este escándalo obedece a un complot para conseguir ese cometido. Santos aceptó la renuncia de JJ Rendón. Creo que en un gesto callardo dijo no quiero perjudicar la campaña y ya no es parte de la campaña. JJ Rendón admitió que sí existió el contacto con el grupo de narcotraficantes. Dijo que recibió a través del exguerrillero de la agrupación terrorista ELN, alias Francisco Galán, la propuesta de sometimiento a la justicia para comunicarla al gobierno. El documento quedó en manos de la autoridad competente para su estudio y seguimiento. Hasta allí llegó mi intervención en ese asunto. JJ Rendón negó haber recibido dineros o preventas por ese asunto. Sin embargo, cuando él fue consultado por el columnista Daniel Coronel, puso en el ojo del huracán también al exconsejero presidencial Germán Chica, quien supuestamente medió en el intento de negociación revelado. JJ Rendón dejó entrever que de existir la millonaria suma de dinero, este sería quien la habría recibido. JJ Rendón, quien suele cobrar bastante por sus asesorías, asegura que esta vez trabajó gratis. Ni me ofrecieron ni me pagaron, ni siquiera pagaron el café. Afirma que si realmente hubo plata de por medio, se debió quedar en las manos de quien lo puso en contacto con los representantes de los narcos, es decir, el entonces alto consejero presidencial para asuntos políticos Germán Chica. Chica, también aliado político de Santos, exigió al asesor político retractarse y anunció que pondrá a consideración su cargo actual de presidente de la Federación de Gobernadores de Colombia.